Música Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio fruto de la colaboración de Tacito.com y de Cuadernos Mac Hoy vamos a ver una aplicación que lleva tiempo entre nosotros pero no es muy conocida Esa aplicación se llama LogMain ¿Para qué vale LogMain? Pues LogMain nos va a valer para controlar ordenadores a distancia Nosotros en Mac tenemos una utilidad que es la de compartir pantalla Que nos va a permitir compartir la pantalla precisamente, es decir, visualizar y trabajar con la pantalla de otro Mac de nuestra red Esa compartición que nosotros hacemos a través de nuestros Macs se utilizaba anteriormente a través de las cuentas de MobileMe O bien a través de las cuentas ahora mismo de iCloud Para la gente que no tenga una cuenta de MobileMe, de iCloud, que no tenga dos Macs, por ejemplo Imaginaros que queréis compartir desde el ordenador de vuestro trabajo Que tenéis un Linux o un PC o un Windows Y queréis ver la pantalla de vuestro ordenador de casa para controlar lo que queráis Pues para eso nos va a valer perfectamente LogMain LogMain es una aplicación que tiene varias formas de trabajar Es decir, tenemos una aplicación Pro y después tenemos una aplicación gratuita En la aplicación gratuita es perfectamente funcional y vamos a poder visualizar de un modo bastante rápido No vamos a decir que rapidísimo porque lógicamente si no lo venderían las versiones Pro Pero sí que es funcional Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a su página LogMain.com ya entra directamente en la HTTPS Y si tenemos ya una cuenta creada pues iniciamos sesión y si no creamos una cuenta En este caso ya la tengo creada Y directamente va a entrar en mi cuenta y me va a mostrar mis ordenadores En este caso yo tengo tres equipos Estos tres equipos son primero desde que estoy trabajando Tengo el MacBook Pro que sí está la aplicación instalada Y tengo el iMac de mi cuñado que también está la aplicación instalada Pero está fuera de línea, es decir, está apagado o bien desconectado de internet Bien, esto funciona del siguiente modo En el ordenador que queremos controlar Es decir, al que queremos controlar Vamos a tener que instalar una aplicación Lógicamente una aplicación que va a servir de servidor Para que desde otros ordenadores podamos acceder a ver ese contenido Y a trabajar con ese contenido Y en el resto de ordenadores Es decir, yo ahora por ejemplo Si quisiera controlar desde el Mac Pro, el MacBook Pro Pues no tendría necesidad de instalar esa aplicación Puedo hacerlo mediante el navegador Es aconsejable instalar esa aplicación Básicamente porque nos va a dar un acceso más rápido Y más sencillo a nuestros equipos Y además nos va a permitir hacer determinadas cosas Que ya veremos Pero no es necesario para controlar el ordenador Yo ahora mismo voy a darle a control remoto El MacBook Pro TZT Directamente me pregunta si quiero instalar el complemento Le voy a decir que no Que voy a emitar la instalación Y mediante el navegador me va a acceder En este caso es una red interna Pero bueno, podría ser una red externa totalmente Porque LogMeIn ya se ocupa De configurar los ordenadores Para que permitan entrar y salir esta información Nos pide el nombre de usuario o contraseña Del Mac al que vamos a controlar En este caso porque está gestionado con contraseña No tiene por qué ser un administrador Podéis entrar a la sesión de otro usuario Le damos a registro Bien, y en este caso como veis Me entra directamente a la pantalla de bloqueo Porque ese MacBook Pro lo tengo configurado Para cuando no se usa en determinado tiempo Pues directamente que se bloquee con contraseña Lo primero que vemos es que la pantalla Queda un poquito descuadrada Con lo cual si nos vamos a este menú Screen Size Podemos configurar la opción de ajustar la ventana Entonces de ese modo Se va a ajustar a la ventana del navegador Que estemos utilizando Vamos a cerrar este menú Y podemos acceder ya directamente Bien, ahora nos accede directamente al escritorio Nos aparece un mensaje que le indica a la persona Si hay alguien delante de su ordenador Que ese ordenador está siendo controlado Por determinada persona Desde determinada IP Y podemos trabajar perfectamente Ahora voy a coger por ejemplo La aplicación de Onix esta Y lo vamos a eliminar Lo arrastramos a la papelera Y listo Bien, va bastante lento Ya os digo Al principio bastante mejor Las cuentas Pro mejoran mucho Lo que es la estabilidad Y la velocidad Pero bueno, en principio ya os digo Es perfectamente usable Y además tiene una cosa muy curiosa Nosotros podemos pegar el portapapeles Podemos transferir portapapeles Del ordenador que estamos utilizando Como local Al ordenador que estamos controlando Imaginaos que cualquier contraseña Cualquier texto Cualquier determinada cosa Que no tengáis otra opción de compartirla Pues directamente Podéis pegarlo de un equipo a otro La versión Pro Os va a dar más opciones Os va a dar la posibilidad De arrastrar archivos Por ejemplo Yo arrastro un archivo de mi escritorio A ese escritorio Y directamente lo copia Pero bueno Eso ya tendréis que ver vosotros Si os compensa o no os compensa En este caso vamos a dar inicio Vamos a salir de aquí Bien y ahora lo que vamos a hacer Va a ser instalar El LogMeIn propiamente En el Mac Pro Entonces nos vamos a dar Añadir el ordenador Y le damos a LogMeIn Free En este caso no me interesa La prueba gratuita De LogMeIn Pro Que os permite hacer Durante 14 días Una de las ventajas De LogMeIn Pro Es lo que os decía Os va a permitir arrastrar Archivos de un escritorio a otro Le damos a continuar Nos va a descargar Un archivo LogMeIn Installer Hacemos doble clic Y lo instalamos Bien y una vez que he acabado De instalar LogMeIn Tenemos este icono Que nos va a permitir Abrir la interfaz De LogMeIn en el equipo Y nos va a permitir Configurar ese acceso Dependiendo de la cuenta Que tengamos En este caso Tenemos una cuenta gratuita Nos va a permitir Pues transferir archivos Nos va a permitir Invitar a personas A compartir el escritorio Etc Y desde aquí también Vamos a poder acceder A la opción De mostrar mis ordenadores De ese modo Podríamos acceder Para consultar Y para controlar Nuestros equipos Bien y si os fijáis En este caso En el Macbook Pro Tengo una opción De activar Esta opción De activar Nos va a permitir Activar nuestro equipo Remotamente Siempre y cuando Tengamos ese equipo Conectado a una LAN Es decir Una línea de cable Y tengamos esa opción De encender por LAN Activada Pues le daríamos a activar Y si estuviera Que no es el caso Que lo tengo conectado A una wifi Y además no está Ahora mismo Este creo que está Hasta apagado Pues directamente Podríamos activarlo En ese momento Pero sí que sería Una opción interesante Para equipos Que sí estén conectados A una línea LAN Pues bien Hasta aquí ha llegado Este episodio Y como siempre Esperamos que os haya gustado Y sobre todo Que os haya sido útil Un saludo Y hasta luego Que os haya gustado